Música Les agradezco mucho, mucho de nuevo que estuvimos acá. Lo vamos a pasar increíble. Música A lo que queramos llegar con esta teoría, con este modelo, es ayudar a que las parejas desarrollen un apego seguro. Música El modelo es un modelo tan exquisito que nunca temes de estar perdido o que no sabes lo que estás haciendo. Música Música Ver como llegan y como se van, wow, es increíble. Música Música Vamos a irnos a hacer unos role plays. Música 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 Música